Hoy he encontrado aquí muy dentro de mi ser Un sentimiento que como un dardo venenoso se clavó Y estoy sufriendo Hoy he encontrado que motiva a mi existir un gran pecado Estoy queriendo a una mujer que nunca yo tendré a mi lado Hoy he encontrado que yo la amo Que nunca más a otra mujer querré así Usted señora, linda señora, es mi delirio Si usted quisiera me podría hacer feliz Si usted quisiera terminar con mi sufrir Con solo un beso de su boca Lo lograría Señora, si usted quisiera me haría el hombre más feliz del mundo Si usted quisiera Y va de nuevo Charata Hoy he encontrado que yo la amo Que nunca más a otra mujer querré así Usted señora, linda señora, es mi delirio Si usted quisiera me podría hacer feliz Si usted quisiera terminar con mi sufrir Con solo un beso de su boca Lo lograría